Bienvenidos a una nueva Tecni Reacción, soy Ceci Dover, Vocal Coach, y hoy voy a poner mis ojos sobre la voz Chile y el concursante Ignacio Araneda, interpretando El Crucifijo de Piedra. ¿Qué opinarán los mexicanos de esta interpretación? Vamos a verlo. Si es la primera vez que pasas por el canal, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los vídeos que subo semanalmente. Bueno chicos, esta es una canción preciosa, yo la conozco en la voz de Miguel Aceves Mejía y vamos a ver qué tal suena en la voz de Ignacio. Vamos a ir directamente al análisis de la canción y vamos a explicar qué cualidades vocales tiene Ignacio para ganar la voz Chile. Vamos allá. Me dicen que este chico no es mexicano, es chileno. Bien, yo también hubiera dado en el primer suspiro, en el primer suspiro hubiera apretado el botón. A ver, es un chico joven con todas las cualidades de vocales que se utilizaban en ese entonces. No, eso es una voz antigua. Es una voz que hoy en día, o sea, por la única razón, y mira, han pasado, han pasado 34 segundos de vídeo. Pero por la única razón que dudo en que él vaya a ganar este concurso es por la parte comercial. Esto no es comercial, ya saben la porquería que se escucha hoy en día. Entonces no sé si le van a dar lugar a una persona con un estilo más comercial. Ahora bien, si Ignacio Araneda, que es un hombre, es capaz de desdoblarse al 100% y cantar otro tipo de registro, tiene muchos puntos, pero muchos puntos. Afinación perfecta, ejecución perfecta, tiene una fuerza en la voz espectacular, ya se nota lo que hay. O sea, cuando hay un cantante que es profesional, cuando hay un cantante que se lo lleva de calle, ni bien abre la boca ya te das cuenta. No necesitas más de 5 segundos. El jurado está perfectamente capacitado para saber que ahí hay un posible ganador. Es más que obvio, no se lo puede dejar escapar. Se ha quedado flipada. ¡Judy! ¡Judy! No, no canta bien, canta muy bien, canta muy bien, canta tremendamente bien y lo sabías. Es buenísimo, chicos, es buenísimo. ¿Qué voy a decir? Tiene una voz brillantísima, una voz brillantísima. Ahora cuando va hacia arriba es cuando se nota ese tuan activado, ¿no? Esa voz brillante, pero ha comenzado con una colocación totalmente diferente, ¿no? Con una laringe más bien baja, con una voz llorada, así que es lo que necesita la música mexicana para cantarla bien. ¡Falcetes y todo! En plena voz de cabeza vamos a dar la nota. Yo creo que estamos afinados diferente el piano y la música, por supuesto. Yo creo que ha hecho un re 5, si no estoy mal encaminada. ¿Ves cómo va cambiando? Esa voz fuerte, potente y brillante, fuera de la boca, proyectadísima. Y luego cuando hace el final, hacia adentro. Y suena completamente interna. Y encima de todo, está súper emocionado y súper nervioso. Le tiemblan las manos, pero la voz la tiene. La voz no le tiembla. Solamente le tiembla lo que es el cuerpo, ¿no? Pero tiene una voz tan, tan bien, tan bien puesta, chicos. De verdad. ¡Eso, mi vida! Y al contemplar mi tristeza. Vida la tarregula. El crucifijo de piedra. Madre mía. Primero, ha pasado de la voz de pecho de piedra. A una voz de cabeza inmediatamente, ¿qué es? Ha pasado de un 2 sostenido. A un Mi 5 en plena voz de cabeza, este chico. Otro efecto vocal espectacular. También. Esto es como una especie de yodel. Es una técnica. ¿Vale? Va pasando por pinceladitas de voz de cabeza para pasar a pecho. No va de pecho a cabeza, sino de cabeza a pecho. La voz, ¿no? Y es muy impresionante por lo bien ejecutado que está. También se puso. Adentro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mira, relájate. Relájate, relájate. Respira. No puedo creerlo. Mira, esto es una bendición, mira. Respira el escenario. ¿De dónde eres? Ahí. Disfrútalo. ¿Eso? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? Ignacio, me llamo. Tengo 24 años. Soy de Pudahuel. ¡Wow! Felicidades, Ignacio. ¡24 años! Duda, Abuel. Doy por hecho que es de Chile, ¿no? ¡Ay, por el amor de Cristo nuestro Señor! Ya vuelvo a repetir. Acaba de terminar de cantar y bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, si él es capaz de desdoblarse, tiene muchísimas posibilidades de ganar este concurso. Es, chicos, es excelente, no, excelente cantante Ignacio Araneda, excelente cantante. Chicos, si les gusta el camino de la voz Chile, me lo dejan aquí en los comentarios que seguiré reaccionando y seguiré el camino. Suscribiros al canal, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y seguirme en redes, que eso me haría súper feliz. Les agradezco mucho que estén mirando este vídeo y les dejo por aquí debajo los episodios anteriores. Un besito muy grande para todos. ¡Mua!